Los 5 mejores secadores de pelo para un cabello saludable He estado usando el Remington secador de pelo Ionic Dree 2200 durante un mes, y estoy muy contento con los resultados. El secador es muy potente con una potencia de 2200W, y el cabello se seca rápidamente sin encrespamiento. Tiene 3 temperaturas y 2 velocidades para adaptarse a cualquier tipo de cabello. El concentrador y el difusor son muy útiles para darle el acabado deseado. La rejilla trasera es desmontable, lo que facilita su limpieza. El gancho para colgar es una gran ventaja para guardar el secador con facilidad. Estoy muy satisfecho con la compra y lo recomiendo. He estado usando el secador voluminizador Revlon Salon One Step durante unas semanas y me ha encantado. Está equipado con tecnología iónica y cerámica, es perfecto para media melena cabello largo. El aire caliente es muy suave, no daña el cabello y deja un acabado brillante. El cepillo también es muy cómodo de usar, y me ha ayudado a conseguir un look muy elegante. El diseño ergonómico me ha permitido manejarlo con facilidad. El secador es muy ligero y no me canso al usarlo. Estoy muy satisfecho con mi compra, y recomiendo el secador voluminizador Revlon Salon One Step a todos. He comprado el secador de pelo Remington de 1500 y estoy muy contento con él. Es pequeño y compacto, perfecto para viajar, y se pliega para guardarlo con facilidad. El motor de 2000W ofrece una gran potencia, y el concentrador y el difusor compacto me permiten controlar el flujo de aire para obtener el resultado deseado. Tiene tres temperaturas y dos velocidades, para adaptarse a todos los tipos de cabello. Me gusta mucho que la rejilla trasera sea desmontable, porque facilita la limpieza. Además, el gancho para colgar es una gran ventaja. El secador de pelo Remington de 1500 es una excelente opción para quienes buscan un secador de calidad y a un precio asequible. He estado usando el secador de pelo profesional Iónico Motor AC 3500W durante un par de semanas y estoy muy contento con el resultado. El secador es muy potente y me ayuda a secar mi cabello en un corto periodo de tiempo. Además, el difusor y la boquilla concentradora me permiten crear diferentes estilos. Me gusta también que tenga tres temperaturas, y dos velocidades para adaptarse a mis necesidades. Estoy muy contento con la compra, el secador es de buena calidad, y me da la seguridad de que no se sobrecalentará. Lo recomiendo totalmente. He comprado el secador de pelo Roventa Studio Drice V581L y estoy muy contento con mi compra. Está hecho con tecnología EFIWATS, lo que significa que consume menos energía. Tiene seis ajustes de velocidad barra temperatura, lo que me permite elegir la mejor opción para mi cabello. El termocontrol evita que mi cabello se queme y el generador Iónico reduce el encrespamiento. El resultado es un cabello suave y brillante, como si hubiera salido de la peluquería. Estoy muy satisfecho con esta compra y recomiendo este secador de pelo. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.